Oh Jehová Dios, en esta noche nos presentamos delante de Ti, de todo corazón queremos pedirte Háblanos a través de la Palabra, nos rendimos delante de Ti, que pase por todo nuestro espíritu Que toque el corazón y aún lo más profundo, oh Dios, que seamos transformados a través de ella Padre en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de Ti, háblanos, háblanos, aleluya, amén, amén y amén El Señor les bendiga, amados, es una gran bendición el poder estar en la casa de Dios, en la presencia del Señor Unánimes juntos, buscando una sola cosa, que el Señor sea exaltado y sea agradado Vamos juntos a comenzar, vamos a ir directamente a la Palabra, Segunda de Corintios, Capítulo 1 Mientras lloraba, lloraba al Señor y le preguntaba, inquiría delante de su presencia Le decía, Señor, cuál es la Palabra que tú quieres para tu pueblo Y el Señor me insistía, me insistía que Él quiere impartir consolación No entendemos nosotros muchas veces las cosas que puedan estar sucediendo a la persona que está al lado tuyo Hay muchas veces que dicen, hay un dicho que dice, caras vemos, corazones no sabemos Y muchas veces hay algo que está sucediendo en el interior que podemos ver el rostro de una persona Y en realidad no saber qué es lo que está sucediendo adentro Pero el Señor conoce los corazones y Él conoce las necesidades Y esto fue hace una semana atrás que el Señor me habló, me dio esta Palabra Y hoy de una manera muy contundente me la confirmó, que eso es lo que el Señor quería decir Yo oro al Señor, que el Señor toque tu corazón y te hable Mucho más que escuchemos una Palabra, que haya una impartición del Espíritu Santo A cada uno de nosotros en esta noche Vamos a ir a segunda de Corintios, capítulo 1, versos 3 al 11 Dice así la Palabra del Señor Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordias y Dios de toda consolación El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones Para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación Por medio de la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios Porque de la manera que abundan en nosotros los padecimientos de Cristo Así abunda también por medio de Cristo nuestra consolación Ahora bien, si somos atribulados Es para vuestra consolación y salvación O si somos consolados Es para vuestra consolación y salvación La cual se va efectuando al soportar los mismos padecimientos Que nosotros también padecemos Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme Pues sabemos Que así como sois compañeros en los sufrimientos También los sois en la consolación Porque hermanos No queremos que ignoréis Acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia Pues fuimos abrumados sobremanera por encima de nuestras fuerzas De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida Pero hemos tenido en nosotros mismos sentencia de muerte Para que no estuviésemos confiados en nosotros mismos Sino en Dios que resucita a los muertos El cual nos libró Y nos libra Y en quien esperamos que aún nos librará De tan gran muerte Cooperando también vosotros a favor nuestro Con la oración Para que por muchas personas sean dadas gracias A favor nuestro por el don concedido A nosotros por medio de muchos El apóstol Pablo comienza esta carta a los corintios De una manera diferente A como empezó la carta La primera En primera de corintios En primera de corintios Después de las salutaciones Él continúa con acciones de gracias Por la evidente gracia en ellos Con la cual fueron enriquecidos en el Señor Aquí sin embargo Él bendice a Dios Padre Por consolarle Y alentarle Este es el propósito del Padre A través de este mensaje El día de hoy Impartir aliento Y consolarnos Pero también El de abrir nuestros ojos Para ver que las aflicciones Por las que pasamos Son parte del proceso De santificación Y preparación Para cumplir el propósito Para el cual fuimos creados Vivimos en un mundo Que va en declive El cual está lleno de pecado Y de muerte En el cual día a día Experimentamos Aflicciones Tribulaciones Angustias Angustias Vicisitudes Problemas Muchas necesidades Pero tenemos un Dios Que nos conoce Que nos conoce en lo íntimo Y Él nos rodea Y Él nos demuestra Compasión Él nos consuela Él sobre todo Nos ama La motivación Por la cual el Padre Actúa de esta manera A favor de nosotros Es solamente una Es amor Es porque Él te ama Es porque Él me ama No somos producto De una coincidencia No somos producto De un estallido Como dice la evolución Somos el producto Del amor de Dios De la misericordia de Dios El salmista lo sabía bien Vamos al Salmo 139 Versos 1 al 6 Dice así La palabra del Señor Oh Jehová Tú me has examinado Y conocido Tú has conocido Mi sentarme Y mi levantarme Nosotros podemos Decir esta oración ¿Verdad? Has entendido Desde lejos Mis pensamientos Has escudriñado Mi andar Y mi reposo Y todos mis caminos Te son conocidos Pues aún no está La palabra en mi lengua Y he aquí Oh Jehová Tú la sabes Tú la sabes toda El Señor Conoce Antes de nosotros Abrir nuestros labios Y expresarle Lo que está pasando En nuestro corazón Lo que estamos viviendo Él ya lo sabe Verso 5 dice Detrás y delante Me rodeaste Y sobre mí Pusiste Tu mano Wow Esto me conmueve A mí Amado Esto me conmueve El pensar En el amor El amor Del Padre Dice el salmista Tal conocimiento Es demasiado Maravilloso Para mí Alto es No lo puedo Comprender Quienes éramos Nosotros Sino una Una llaga Podrida Quienes somos Nosotros Sino el Señor Sino Como un barco A la deriva Pero el Señor Nos muestra Su misericordia Todos los días Se renueva A favor De nosotros Aleluya Aplausos 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 Dice en el verso El verso 3 y 4 El verso 3 y 4 De 1 Corintios 1 Dice Bendito sea el Dios Y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordia Y Dios Y Dios de toda Consolación El cual nos consuela En todas Nuestras tribulaciones Para que nosotros Podamos consolar A los que están En cualquier tribulación Por medio De la consolación Con que Nosotros mismos Somos consolados Por Él La compasión De nuestro Dios No tiene límite La compasión De nuestro Dios No tiene límite La consolación De nuestro Dios No tiene límite Dice el Salmo 145 Verso 9 Bueno Es Jehová Para con todos Y sus misericordias Sobre todas Sus obras Sobre cada cosa Que Él ha creado Está la misericordia Del Señor Está la estampa Ahí de la misericordia Del Señor En la nueva traducción Viviente Dice este verso Dice el Señor Es bueno con todos Desborda compasión Sobre toda la creación Aleluya Aleluya Miqueas capítulo 7 Verso 19 Dice Él volverá A tener misericordia De nosotros Sepultará Nuestras iniquidades Ustedes han escuchado El verso que dice Que hasta lo más profundo Del mar Allá es donde Él sepulta Nuestras iniquidades Cuán lejos están El este del oeste Así Él ha apartado Nuestras iniquidades Dice Sepulta nuestras iniquidades Y echará A lo profundo del mar Todos nuestros pecados Ese es el Dios Que servimos Ese es el Dios Que servimos Entendemos Porque el Espíritu El Espíritu Puso Al apóstol Pablo A empezar Después de la salutación Al principio De este capítulo A empezar Con acciones De gracias Diciendo Bendito sea el Dios Y Padre Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Dijo Padre De misericordias Y Dios De toda consolación Porque Él había vivido En carne propia Lo que es La aflicción Lo que es El dolor Y había visto Y había visto También La salvación Y la consolación De Jehová El Dios Que no desampara Aleluya En los versos 3 y 4 El apóstol Pablo Destaca Esa compasión Sin límite De Dios Padre Pero también Su consuelo Inagotable Es el Dios De toda consolación El cual nos consuela De todas Nuestras tribulaciones Señor A través del profeta Isaías Nos asegura También esta verdad En Isaías 51 3 No tienen que buscarlo Dice Ciertamente Consolará Jehová A Sion Consolará Todas sus ruinas Cambiará Su desierto En un Edén Y su tierra Estéril En un huerto De Jehová Cuando tú piensas Que estás Viviendo En un tiempo En el cual En tu vida O en tu casa Hay esterilidad Ten seguro De que Jehová Va a levantar Va a levantar Un huerto Va a levantar Un huerto Y van a ver Fruto Vamos a ver Fruto Dijo Dijo Cambiará Su desierto En un Edén Y su tierra Estéril En un huerto De Jehová Se hallará Se hallará En ella Alegría Y gozo Alabanzas Y cánticos El verso 12 Dice Yo Yo Soy vuestro Consolador ¿Quién eres tú Para que tengas Temor de los mortales Y de los hijos De los hombres Que son como Heno O sea Como hierba Que se marchita Aunque pensemos Que los hombres Se puedan levantar En contra nuestra Aunque pensemos Que las cosas Que estemos viviendo Sean mucho más allá De lo que podemos Soportar El Señor Nos dice No debemos Temer No debemos Temer Puestos Los ojos En Jesús El autor Y consumador De nuestra fe Dice Isaías 66 Verso 13 Como aquel A quien consuela Su madre Así Os consolaré Yo a vosotros Y en Jerusalén Recibiréis Consuelo ¿Saben ¿Saben qué Es Jerusalén? Jerusalén Es El lugar De la presencia De Dios Jerusalén Es donde Está El lugar De Dios Es la casa De Dios Nos acercamos A Él Y ahí Vamos a recibir Consuelo En esta carta Quien la escribe El apóstol Pablo Había vivido Muchas adversidades No sólo eso En Corintio La iglesia de Corinto Hubo muchos que llegaron a menospreciarlo Lo menospreciaban Porque Lo veían Insignificante Era Un hombre que No tenía recursos Que no tenía Casa Vivía De lo que Trabajaba Todos los días Y Aunque Fue Quien Dios Usó Para Levantar Esta iglesia En Corinto Le estaban Pidiendo Carta De recomendación Como ¿Quién te envió A ti? ¿Cómo así Que quién Me envió A mí? ¿Quién Ustedes Son la carta De recomendación Mía Les Les dijo Les dijo A los corintios El Señor Le permitió A Pablo Vivir estas cosas Con un propósito Ahora Pablo Ve su sufrimiento No sólo como Un beneficio Personal Que lo lleva A confiar En Dios Porque La verdad Es que Hay Hay una razón Por la cual La palabra Dice Jesús Lo dijo Que es más fácil Que Un camello Pase Por el ojo De una aguja Que un rico Entre en el reino De los cielos Una persona Un rico No necesariamente Es alguien Que tiene dinero Un rico Puede ser Alguien que no Tiene nada Y que piensa Que no necesita Dios Porque se cree Rico Pero está En bancarrota Necesitamos De Dios Todos Necesitamos De Dios Todos Todos Los días Su sufrimiento Lo llevaba A él A confiar A tener que Confiar En Dios Porque la verdad Y yo creo Que esto Todo el que ha tenido Un encuentro Personal Con Dios Puede decir Que Él Vivir Apegado a él Cuando ya Lo hemos probado Lo hemos Degustado No hay nada Que pueda tomar Su lugar No hay nada Que pueda tomar Su lugar Cuando hemos Gustado Del Señor No hay nada Que pueda Ocupar Su lugar El hombre Que no ha Gustado De Dios Busca En tantas Cosas Llenar Un vacío Que solamente Dios puede Llenar Y Dios En su infinita Misericordia Te ha Permitido Degustar De lo eterno Te ha Permitido Conocerle No podemos Vivir Sin él Ahora Pablo Ve su sufrimiento No solo Como un Beneficio Personal Que lo lleva A confiar Solo en Dios Sino que también Lo ve como Un beneficio Directo Para aquellos A quienes Ministraba Dios Nos consuela Para que podamos Consolar Al experimentar La ayuda El consuelo Y el aliento De Dios En medio De todas Las aficiones Ustedes saben Que es Es Endeudarse Y estar Equipado Para comunicar Consuelo A otras Personas Que lo Necesitan A los Demás Que estén Pasando Por aflicciones Por tribulaciones Por necesidades Cuando tú Recibas El consuelo De Dios En medio De la necesidad No te olvides Que es Dios Que está Obrando Para prepararte Para llevar A otros Ese mismo Consuelo Que recibiste Esto Quiero que Lo veamos Todos juntos El Salmo 103 Capítulo 13 Y 14 Dice el Salmista Como el Padre Se compadece De los hijos Se compadece Jehová De los que Le temen Porque el Conoce Nuestra Condición El se acuerda De que somos Polvo Somos Polvo Asimismo Como el Padre Se compadece De los hijos Jehová Se compadece De los que Le temen Nosotros No somos Nada Sin Él Y aunque Tal vez Eso lo entendamos Nosotros hoy El Padre También lo sabe El Padre También lo sabe El Salmo 34 Verso 17 18 Dicen Claman Los sustos Y Jehová Oye Y los Libra De todas Sus Angustias Cercano Está Jehová Los quebrantados De corazón Y salva A los Contritos De espíritu Aleluya Aleluya Él está Cercano A todos Los quebrantados De corazón Ese es El Dios Que adoramos Ese es El Dios De toda De toda Consolación Segunda de Corintios Verso 1 Capítulo 1 Verso 5 Vamos a continuar Dice Porque de la manera Que abundan En nosotros Los padecimientos De Cristo Así Abunda También Por medio De Cristo Nuestra Consolación Amados Estamos viviendo Momentos En los cuales Hay una persecución Donde los hombres Llevados Por sus propias Concupiscencias Jalados Por las corrientes De este mundo Se están levantando En contra De la verdad Lo vemos En las escuelas En las instituciones Educativas Aún en el gobierno Lo vemos En la prensa Lo vemos En todos los medios De comunicación Tristemente Aún en la iglesia La verdad Que importa Es Tu verdad La verdad Que tu creaste En tu mente Esa es la verdad Que importa Esa verdad Ficticia Que crea El hombre En su insensatez Para aplacar Su conciencia Y se están Levantando En contra de Dios Y de su iglesia Pero Dios No nos ha dado Espíritu de cobardía Sino de poder De amor Y de dominio propio El Hijo Nos dejó El paracletos Nos dejó El consolador El Espíritu Santo Para que al abundar En nosotros Los padecimientos De Cristo Así por medio De Cristo Abunde Nuestra consolación De la misma manera Que puedan abundar En nosotros Los padecimientos De Cristo Que haya persecución Que se levanten Hombres en contra De la verdad Que nos Que aún Nos tilden De locos Aún Se enfaden Porque dicen Como tu cuestionas Mi verdad Solo existe una verdad Y es el Dios De verdad Pero aunque se levanten En contra de nosotros Nosotros Vamos a sufrir El vituperio Vamos a sufrirlo Por amor Aquel que nos llamó Porque mira Dios No te llamó A llenar la iglesia A llenar las sillas Porque Oh las sillas Están vacías En la iglesia Hay que llenarlas Dios No te llamó Para tu Vivir una vida feliz Para que Seas la mejor versión De ti Dios no te llamó Para eso Dios te llamó Para que vivas Para la alabanza De la gloria De su nombre Y eso suena muy lindo Pero Es una gran responsabilidad Es una gran responsabilidad El ser la luz El ser la sal De la tierra El ir en contra De la corriente De este mundo Porque la corriente Ustedes han visto Que es una corriente Una corriente Si tu intentas Ir contra la corriente Vas a ver Adversidad Vas a vivir Adversidad Pablo conocía muy bien Lo que eran Los padecimientos De Cristo Pablo lo conocía Muy bien El vituperio Que padeció Y las muchas aflicciones Que vivió No solamente Lo acercaron Más al Señor No solamente Le enseñaron A confiar Más en Él Pero lo prepararon Para dar de gracia Lo que Él recibió De gracia Vamos juntos A Hechos Capítulo 14 Versos 8 Al 23 Tres Tres Y al leer este pasaje, medita en que aquí Pablo estaba viviendo para la alabanza de la gloria de su nombre, ok, porque esto es un ejemplo de lo que es vivir para la alabanza de la gloria de su nombre. Dice el verso 8, Y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Él saltó y anduvo. Entonces la gente al ver lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica, Dioses con semejanza de hombres han descendido a nosotros. A Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio. Que gran confusión. Hoy en día el Señor en su infinita misericordia, porque vemos como el sol sale para justos e injustos. Él hace milagros, porque Dios es Dios y Él hace como Él quiere y Él obra. Y el Señor usó aquí a Pablo para levantar a este hombre. Ahora, este hombre tenía fe, dice que fijado en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, había fe en ese hombre para ser sanado. Él creía, él creía que Dios podía sanarlo. Y Pablo también se unió la fe de esos dos hombres y hubo el milagro. Pero los hombres miran algo así que sucede y le empiezan a dar, empiezan a decir que, oh, esto es causa de las estrellas. Que los signos del zodiaco, que esto es porque yo soy, yo nací en tal fecha, entonces yo soy tal cosa. Este altar es muy santo, no me atrevo a decir lo que es, los nombres específicos de lo que estoy hablando. Pero ustedes son entendidos y sabemos de qué estoy hablando. Así pasa hoy en día. La gente no le cree a Dios y se confunden porque no conocen a Dios. Y esto fue lo que pasó aquí. Hombres que no conocían a Dios. A Bernabé llamaban Júpiter, el verso 12, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Verso 13. El sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas Y juntamente con la muchedumbre, quería ofrecer sacrificios. Cuando le oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rascaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud gritando y diciendo, ¿Por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, el ha dejado a todas las gentes andar por sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Pero aún diciendo estas cosas, difícilmente lograban impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Esto es inaudito. Si los veían a ellos como que fueran dioses, ¿por qué no los escuchaban? Ellos le estaban diciendo, no, no, yo no soy Dios, o sea que paremos aquí, vamos a adorar al que es Dios. No. ¿Saben por qué? Porque ellos estaban enfocados en su propia verdad, la que ellos habían creado en sus mentes. Esto no sucedió en Manhattan hace tres semanas atrás. Por generaciones, hay hombres que tristemente han tenido el mismo denominador en común. que al analizarlo, lo más profundo, para calmar sus conciencias y vivir en sus propias concupiscencias, crean un Dios y a ese adoran. El verso 19 dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad. ¡Qué increíble esto! Amados, ustedes saben, aquí Pablo estaba viviendo para la alabanza de la gloria del nombre de Dios. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Imagínense la paliza que le dieron a Pablo que pensaron que estaba muerto. Esto es poderoso, el verso 20. Pero estando rodeado, eso es uno de los peros de Dios. Pero estando rodeado por los discípulos, se levantó y entró a la ciudad. Lo habían dejado como muerto. Yo no me imagino cómo fue que Pablo se levantó. Se lo habían dejado como muerto. Y ustedes, imagínense, porque nosotros no podemos leer la palabra y no pensar en profundidad qué es lo que aconteció y cómo fue que aconteció. Porque eso no es que, oh, Pablo, vamos a apedrearlo. Y le tiraban piedritas chiquitas, así, nomás. No, era matarlo. Así es, así es. Era matarlo. Sí. Pero estando rodeado por los discípulos, se levantó y entró a la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Yo no, esto, esto, a ver. Seamos honestos con nosotros mismos. Si el día del jubileo nos demoramos un poquito, al otro día nos levantamos un poquito cansados y se hace un poquito más difícil ir a la iglesia. Seamos honestos con nosotros mismos. Si a usted no le pasa, gloria a Dios. Pero a los que nos pasa, porque, bueno, cuando éramos jóvenes, bueno, cuando éramos más jóvenes podíamos hacer vigilias y después de la vigilia yo recuerdo yo recuerdo cuando el tiempo de la construcción de este templo me quedaba yo en la casa de un hermano, Tito, un hermano muy, muy amado en New Rochelle y nos quedábamos a veces toda la noche, el sábado en la noche cantándole al Señor. Él tocaba la guitarra, yo todavía no tocaba. Estaba aprendiendo a tocar el piano, el Señor me estaba enseñando. Y nos podíamos quedar toda la noche, yo recuerdo una noche que nos quedamos toda la noche y al otro día para el culto y, o sea, no me pidan que vaya a su casa a adorar el sábado en la noche. Primero que todo porque yo sé que a mi esposa no le gustaría mucho pero, pero segundo porque la verdad que necesito estar fresco para el domingo, para el culto pero, pero mis hermanos, el ver esto me, no sé a ustedes, a mi me mueve a veces, a veces nos amamos mucho, amamos nuestra carne mucho no, pero que el Señor sabe que yo estuve el miércoles en el ensayo, estuve el jueves en el culto el viernes fue la clase de padres, el sábado en la mañana la oración trabajé el domingo, el sábado durante el día, todo el día ya, ya el domingo yo, se me hace un poquito más difícil, es más, ni puedo hablar pero, pero la verdad es que cuando nos disponemos para Dios y hay otro, hay otro ingrediente muy importante aquí y es en el verso 20 pero estando rodeado por los discípulos la unidad del cuerpo la unidad del cuerpo nuestro, nuestro pastor nos hizo esta noche alusión a eso al, no, pero es que, ¿cuántos saben que están en una casa espiritual? somos una iglesia espiritual, ¿verdad? entonces, si el Señor nos, nos ha enseñado que somos una casa espiritual y que entonces, y que somos un cuerpo y que cuando no estamos todos, ¿qué pasa? se debilita el cuerpo pues entonces tenemos que pedirle al Señor que nos fortalezca que nos ayude, que nos abra puertas que mientras yo pueda mi ofrenda es para el Señor no es para agradar a los hombres o porque el pastor está o porque me van a decir o porque me van a nombrar yo quiero ser diácono yo quiero ser adorador y que me vean no, es es para el Señor para el Señor es más, ¿quieres que te diga una cosa? amado tú ya estás sirviendo al Señor aunque no estés en un ministerio tú ya estás sirviendo al Señor ¿sabes cómo estás sirviendo al Señor? primero te estás exponiendo a la presencia de Dios segundo estás en comunión con tus hermanos ¿sabes que aún solamente el que tú abraces a un hermano aquí esta noche antes de irte para la casa va a haber una impartición espiritual entre los dos? y la gran mayoría de aquí no somos pastores ¿pero saben qué? pero todos somos sacerdotes esto me me conmueve mucho vamos al verso 21 dice después de anunciar el evangelio a aquella ciudad después de que después de que Bernabé y Pablo habían ido a Derbe después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos dijeron a Listra no volvemos porque nos van a matar eso no es lo que dice mi Biblia ¿verdad? no dice volvieron a Listra es que son masoquistas les gusta son masoquistas no es que Pablo había entendido él no se amaba a sí mismo para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia aleluya esto es poderosísimo dice después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos volvieron a Listra Iconio y Antioquía confirmando los ánimos de los discípulos wow ¿ustedes se imaginan? los discípulos quien sabe porque siempre siempre somos seres humanos ¿verdad? podemos y puede entrar la duda dirían Pablo no va a querer volver aquí Pablo no va a querer volver después de esa paliza que le dieron pero pero Pablo dijo no confirmando los ánimos de los discípulos exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndoles es necesario ahora escuchemos muy bien es necesario no es opcional es necesario muchos queremos pasar el desierto en helicóptero o darle la vuelta tenemos que ir derecho proseguir a la meta es necesario que a través de muchas ahora si digan amén es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios ¿cuántos quieren darle un aplauso al Señor? queremos entrar en el reino de Dios ¿verdad? bueno para aquellos que quieren entrar al reino de Dios el apóstol Pablo aquí nos dice es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos pero miren miren que hermoso sin importar todo eso que pasó aquí en el verso 23 dice constituyeron ancianos en cada iglesia y después de orar y ayunar los encomendaron al Señor en quien habían creído wow saben que me dice el Señor aquí que el Señor edifica a Jerusalén el Señor edifica la casa con hombres que no son cobardes con hombres que no caminan atrás con hombres que están dispuestos a pagar el precio estamos dispuestos a pagar el precio no me lo digan a mí díganselo al Señor cuando lo llamen a última hora por favor hermano vamos a levantarnos vamos a ir allí con el ministerio de evangelismo a un lugar que no es tal vez de mucho tu agrado y tal vez tú estás cansado porque saliste tarde del trabajo y tal vez tienes muchas cosas que puedes decir que quiero hacer pero y que si Dios te quiere usar esa noche ahí si dile al Señor amén sin reservas sin condiciones yo me entrego a ti yo me rindo a ti yo soy un vaso en tus en tus manos Señor nos dijo a través del pastor el domingo no es no es suficiente con querer hacerlo hay que actuar hay que tomar una decisión y eso significa no para algunos de nosotros para todos nosotros que vamos que tener que aprender a estar un poco incómodos pastor Juan pero usted nos dijo que iba a hablar esta noche de consolación a ver si podemos internalizar lo que vivió Pablo para poder entender cuando él hablaba de consolación a que se refería porque él pasó un proceso muy difícil los sufrimientos de Cristo no se llaman así simplemente porque son similares a los suyos sino porque contribuyen al cumplimiento de los sufrimientos destinados al cuerpo de Cristo nosotros somos llamados a ser partícipes y esto no lo digo yo para que no me vayan a pedrear a mí lo dice lo dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1 verso 24 dice ahora me gozo otra vez de nuevo suena como que es masoquista pero no lo es él se goza en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo el apóstol Pablo nos enseña a pagar el precio gozosos en la aflicción y que el ser partícipes de las aflicciones de Cristo por su cuerpo en realidad es parte de nuestra vocación es verdad fuimos predestinados y fuimos justificados por la fe y el Señor nos lleva nos va llevando así por un proceso y ahora estamos en un proceso de santificación es un proceso de santificación a través de ese proceso podemos ver que nuestra vocación a lo que lo que fuimos llamados a hacer lo que fuimos llamados a hacer en el Señor es mucho más que cantar adoraciones al Señor es más amados si hiciéramos vigilias todas las semanas si hiciéramos reuniones de grupos de damas y grupos de varones y grupos de niños y tantas tantas cosas pero en el momento en que el Señor nos llama a servirle y nosotros tenemos muchas razones por las cuales no no estamos viviendo nuestra vocación vuelvo y repito Dios no nos llamó a llenar la iglesia no nos llamó tampoco no nos salvó como el Señor nos dice muchas veces a través del pastor el Señor no nos salvó para llenar el cielo y vaciar el infierno es para que vivamos el reino de Dios aquí 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 ahora y el Señor nos confronta para que dispongamos nuestro corazón y entendamos esta es nuestra vocación tal vez tal vez tal vez vendemos autos tal vez otros guiamos buses tal vez otros trabajamos en un banco tal vez otros trabajamos en diferentes cosas pero esa no es tu vocación esa no es tu vocación es tu medio de vida pero no es tu vida no es tu vida esta es tu vida el vivir el reino de Dios aquí vamos a continuar en segunda de corintios capítulo uno vamos a ir al versos a los versos 6 y 7 dice así la palabra ahora bien si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación la cual se va efectuando al soportar los mismos padecimientos que nosotros también padecemos y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme pues sabemos que así como sois compañeros en los sufrimientos también lo sois en la consolación tengamos pues por sumo gozo que en la tribulación o consolación es para testimonio e impartición espiritual para todos aquellos en nuestro entorno sea que estemos pasando tribulaciones problemas que estemos siendo vituperados por a causa del nombre del Señor o que estemos siendo consolados es para impartición a todos aquellos que están alrededor nuestro que a veces nos ven y no nos dicen nada pero Dios está hablándoles aunque nosotros no digamos nada tengo un un compañero en el trabajo no voy a decir su nombre no es Jairo y van a saber que no es Jairo por lo que les voy a decir es un testimonio él cuando yo llegué ahí al concesionario donde trabajo él me vio como una amenaza a su puesto aunque yo no estaba intentando tomar su puesto ni lo quería tampoco pero me vio como una amenaza y por algo bien simple no me me quitó el habla por un año y medio no me habló y no que yo tenía que hablar con él o que él tenía que hablar conmigo porque en realidad él trabaja en un departamento y yo en otro departamento pero pero como quiera somos mensajeros de la verdad tenemos que dar testimonio y como quiera yo todos los días llegaba al trabajo y él siempre llegaba después de mí y cada vez que él pasaba por la puerta porque yo siempre estaba en la puerta yo era quien estaba en la puerta en esa época yo siempre con una sonrisa lo saludaba y él no me devolvía el saludo me ignoraba era como que no le dije nada podíamos estar cuatro personas juntos y él saludaba a las otras tres y a mí no me saludaba y no no lo no lo tomé personal yo igual lo seguía saludando lo seguía tratando igual y hasta que al fin algún día el señor permitió que se rompiera ese hielo y él empezó a hablarme y siempre muchas de las personas con las que trabajamos lo veían como una persona arrogante que solamente le preocupa él mismo y lo veían como que él tenía una mala actitud les testifico porque yo creo que esto es algo que ha hecho Dios es siendo él una persona siendo siendo él así de repente vi que el señor empezó a como a tocar su corazón y me empezó a preguntar cosas de Dios antes me como como que me me esquivaba o cualquier cosa que yo decía él me lo respondía de una manera burlona sí y entonces y entonces un día de repente él había un evento especial de en un en un lugar que hacen ¿cómo se dice fund fundraiser? sí para recaudar fondos gracias para recaudar fondos en una entidad sin ánimos de lucro y resulta que no tenían la persona que iba a orar esa noche que siempre invitan a alguien para que dé una oración dándolas gracias por la comida y esa persona no iba a estar y la primera persona que él pudo pensar fue en mí y me me dice mira yo quisiera que tú vayas y hagas esto y les les digo esto porque desde allá para acá hay un cambio de 180 grados y no es que de nuevo yo le estoy dando a él con la biblia en la cabeza conviértete arrepiéntete te vas a ir al infierno no no le estoy no pero pero el señor nos va dando gracia nos va va nos va sazonando nuestras palabras y nos va mostrando en momentos específicos cuando debemos hablar al corazón con amor llevar la verdad si y bueno les digo que hasta ahora todos los días él conduce como 50 minutos de 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 su casa al trabajo vive vive un poquito retirado y ahora todos los días cuando él va de camino de de la casa al trabajo él hace un devocional con Dios no va a la iglesia pero él hace un devocional con Dios y él y él está escuchando ahí la palabra entonces llega ahora al trabajo Juan no vas a creer tengo que compartir esto contigo puedes escucharlo dos minutos ok vamos y vamos a la oficina de él y me dice mira escucha esto y me empieza y yo veo que es Dios que le está hablando si ahora esa es nuestra vocación miren yo no soy pastor porque estoy aquí parado predicando la palabra yo tengo que ser pastor en mi casa primero en 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 mi familia en mi trabajo aquí con mis hermanos si pero todos nosotros somos llamados a compartir esa es nuestra vocación compartir con un testimonio con un testimonio y y amados no no lo no lo digo como que oh yo lo alcancé yo soy perfecto yo nunca nunca cometo errores nunca no no yo no estoy diciendo eso pero pero lo que si quiero instarles es a que nos dispongamos porque hay una impartición espiritual en nuestro entorno cuando a veces callamos cuando nos están hablando mal tal vez nosotros decimos yo no merezco que me traten así y a veces pues como seres humanos podemos aún responder de una manera que no agrada a Dios pero si andamos en el espíritu el Señor nos fortalece en el hombre interior y en el momento de la palabra tosca va a salir de nosotros como miel así como Jesús esa actitud de ese corazón o sea que cuando pasemos aflicciones problemas vicisitudes sepamos que Él está obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones para sacar de nosotros oro refinado en fuego aleluya nosotros cantamos Tim ¿estás ahí atrás? ¿me puedes prender el piano por favor? más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria os perfeccione y afime fortalezca y establezca un segundo cantamos esa parte y la cantamos y suena muy lindo pero hay una parte ahí que está omitida en esta canción vamos a leerlo juntos y cada vez que cantemos esta canción acuérdense de esta parte porque también es muy importante porque es parte de la palabra la verdad no completa ya no es verdad ¿verdad? dice 1 Pedro 5 verso vamos a empezar del 8 por favor 1 Pedro 5 del verso 8 gracias sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar resistidlo firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo oh gloria a Dios estamos todos juntos en esto no estás solo no estamos solos estamos juntos si en aflicciones si en problemas si en dificultades pero un ejército en orden juntos unánimes pero el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo oh aquí le falta esta es la parte que le falta a la canción después de que hayáis padecido un poco de tiempo el mismo os perfeccione miren la perfección Dios quiere llevarnos a la perfección el quiere llevarnos a la perfección del varón perfecto el quiere llevarnos el dice de gloria en gloria cuantos dicen amén pero esto es después de que hayáis padecido un poco de tiempo pero pero aunque hayamos padecido un poco de tiempo vamos a ver el huerto de Jehová vamos a ver que el Señor nos va a perfeccionar nos va a firmar nos va a fortalecer y establecer no seremos movidos no seremos movidos si estás pasando tribulación ahora mismo mira no vas a ser movido el Señor es tu fortaleza aunque la higuera no florezca aunque en las vides no haya fruto con todo yo me alegraré en Jehová amados el apóstol Pablo pudo experimentar que el ser partícipe de los sufrimientos de Cristo siempre implicó consolación del Padre implicó el abrazo del Padre implicó el aliento de vida del Padre en él no había duda de que el Señor le daría la victoria en el tiempo de aflicción aleluya regresemos a segunda de Corintios capítulo 1 8 al 9 dice porque hermanos no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia pues fuimos abrumados sobremanera por encima de nuestras fuerzas de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida pero hemos tenido en nosotros mismos sentencia de muerte para que no estuviésemos confiados en nosotros mismos sino en Dios que resucita a los muertos aquí el apóstol Pablo más detalladamente les dice a los Corintios la tribulación que vivimos en Asia fue más que lo que humanamente pensamos soportar momento en el cual ellos pensaron que perdían perderían la vida todo esto para que no pongamos nuestra confianza en nada terrenal ni en nosotros mismos voy a dar unos ejemplos nada más de las diversas identificaciones propuestas por Pablo 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 quería que los Corintios que ellos entendieran y cuando él hablaba de oh él pasó problemas en Asia oh ok pasaste problemas en Asia ok dificultades ok no esos problemas en Asia fueron serios su lucha con fieras salvajes no lo busquen en Éfeso está está en primera de Corintios capítulo 15 que está ahí documentado de que él luchó con fieras salvajes su sufrimiento por las treinta y nueve por los treinta y nueve azotes que no fue una vez ni dos veces sino cinco veces está ahí en segunda de Corintios capítulo 11 el alboroto en Éfeso instigado por Demetrio el Platero también está ahí no lo busquen en Hechos capítulo 19 o sea él no estaba hablando ay que lindo la consolación si consolémonos abraza al hermano que está al lado tuyo y vamos a consolarnos él no estaba hablando de eso él había vivido en carne propia algo muy 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 doloroso pero que él había entendido que había sido para gran ganancia y vale la pena obviamente destacar el aguijón en su carne del cual nos habla en segunda de Corintios capítulo 12 versos 7 y 8 dice y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara o sea él entendía que había sido muy enriquecido por el Señor pero el Señor le dijo le dijo bueno yo tú no no te puedes gloriar y él y él lo entendió y él se gozaba en eso él dijo para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara me fue dado un aguijón en mi carne un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí él le pidió al Señor Señor quita este aguijón de mi carne tres veces lo hizo y el Señor le dijo bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad las dificultades las aflicciones que vivimos ahí es donde el poder de Dios se perfecciona por tanto de buena de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades dijo para que repose sobre mí el poder de Cristo aleluya por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades en insultos en necesidades en persecuciones en angustias porque cuando soy débil entonces soy fuerte gloria a Dios aleluya voy a avanzar un poco aquí para terminar segunda de Corintios vamos a leer los versos 9, 10 y 11 dice segunda de Corintios capítulo 1 9 al 11 dice pero hemos tenido en nosotros mismos sentencia de muerte para que no estuviésemos confiados en nosotros mismos sino en Dios que resucita a los muertos aquí está eso es glorioso el cual nos libró porque Él es el mismo ayer Él nos libra porque Él es el mismo hoy y Él es el mismo mañana en quien esperamos o sea hay una esperanza no es dice en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte no es una esperanza como que como que bueno yo espero que los jets ganen este año el super tazón eso no es no es no es es una esperanza firme es una esperanza viva hay hay claridad en los ojos de Él como cuando como como cuando me viene a la mente a Esteban cuando estaba siendo apedreado que Él cantaba coritos porque Él podía ver la gloria venidera porque Él podía ver aquel que lo llamó que se estaba cumpliendo el propósito de su voluntad aquel que nos libró aquel que nos libra y en quien esperamos sin titubear lo dijo seguro no tal vez dijo seguro Pablo Él afirmó contundentemente que aquel que nos libró y nos libra es quien esperamos que aún nos va a librar puede que haya uno que pueda quitarnos la vida en este mundo pero la vida eterna que nos ha dado el Padre a través del Hijo nadie no la puede quitar en este capítulo vemos la palabra consolación diez veces tal vez suene como una redundancia pero es necesario que entendamos que ni una de esas veces están de más el Hijo nos dice esta noche si en este mundo tendréis aflicción sí es afirmativo no es que tal vez sí en este mundo tendréis aflicción pero Él también nos dice no temáis más no temáis pero no temáis yo he vencido al mundo nuestra victoria está en nuestra fe el Padre nos envió un Salvador un Redentor nuestro Señor Jesucristo quien está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros el Dios de toda consolación nos levanta hoy y nos fortalece hoy podemos juntos leer el verso tres de todo corazón dando adoración al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo vamos a hacerlo dice así el verso tres bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordias y Dios de toda consolación aleluya te bendecimos Señor te exaltamos tú consuelas al afligido tú levantas al que está caído tú derramas de tu bálsamo aquel que lo necesita y nos permites pasar procesos pero no es en vano es para a la final hacernos bien porque tú estás formando el carácter de Cristo en nosotros porque nos estás haciendo sacerdotes sacerdotes Señor que viven para ti o que ejercen su vocación todos los días no somos llamados a ejercer nuestra vocación el domingo en la mañana no queremos ejercer nuestra vocación desde el momento en que nos levantamos Señor que nuestro primer pensamiento seas tú que nuestra vida seas tú que nuestro caminar seas tú que seamos ejemplo de piedad a los demás que puedan ver en nosotros Señor que nosotros somos guiados por aquel que es el Dios de toda consolación que a pesar de lo que pase a nuestro alrededor no somos movidos por las necesidades que podamos encontrar sino que nuestra fe está firme en aquel que nos ha guiado hasta aquí que también nos guiará hasta el hasta el final o así como nos has dicho Señor a través de tu palabra Dios tú nos guiarás más allá de la muerte porque tú eres el mismo ayer hoy y por los siglos de los siglos ese es el Dios que adoramos el Dios que nos libró que nos libra y en el cual tenemos una esperanza viva de que nos librará tú lo harás otra vez Señor aleluya sabemos en quien hemos creído sabemos en quien confiamos sabemos que tú eres el Dios de toda consolación y que no importa lo que pase nuestra mirada estará puesta en ti esperaremos en ti confiaremos en ti y viviremos para ti en el nombre de Jesús aleluya amén este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al pobox 70 bronx new york 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga nos despedimos nos despedimos a a